En el video pasado, acudimos a nuestra delegación ISTE para iniciar el trámite de solicitud de pensión, que culmina cuando nos dan la resolución de pensión, que esperamos nos sea favorable. En la primera visita nos habrán dado fecha para acudir a esta segunda. Si lo recuerdas, te había dicho que en esta ocasión se dan fichas y que inclusive habría que hacer cola desde temprano. Pues bien, en esta otra oportunidad es exactamente lo mismo. A lo mejor en tu papel te dieron cita para las 13 horas. Pues no cuenta, debes hacer lo mismo que hiciste aquí. En cuanto a la papelería, para no errar, hay que llevar nuevamente todo lo que llevamos la primera vez, más la solicitud de pensión, que es el papel donde nos dieron la cita. Y te recuerdo, todo en orden. Retiramos esto para tener espacio. La documentación que debemos recibir es esta, la concesión de pensión, la credencial del ISTE, que entre otras cosas incluye el número de pensionado, y la liquidación del pago de lo que se haya acumulado en este periodo. Este cobro se hace por cheque a la brevedad. Ahí mismo te indican cuándo y en dónde lo puedes recibir, siempre y cuando haya habido alguna acumulación. Los documentos que se requerirán son la liquidación, credencial de elector y credencial de pensionado, en original y copia. Algo que se hace de inmediato es el alta del servicio médico. Ellos te darán la instrucción. Y en esta parte del proceso ya nos podemos considerar jubilados, pero no hay que cantar victoria tan pronto, porque los trámites que faltan todavía son varios. Junto con los documentos, te darán una hoja con un desglose de actividades y recomendaciones. Por ejemplo, te dirán que tu sueldo mensual va a ser 30 veces una cuota diaria, más 100 pesos de un bono de despensa, más 120 pesos de previsión social múltiple. El valor de la cuota diaria estará en función del sueldo que cotizabas. En su momento lo sabrás. Y si el Issste está asociado con algún banco, te indicarán la dirección de la sucursal donde debes ir a recoger tu tarjeta de débito. Y cuando lo hagas, puedes depositar el cheque de la cantidad que se haya acumulado. Más tarde también deberás acudir a la misma sucursal a designar beneficiarios. Esto es después que te hayan depositado tu primer sueldo. La hoja incluye otras actividades. Las veremos en el siguiente video, porque ahorita, para terminar, quiero hablarte sobre el seguro de jubilación. Este seguro tiene que ver con tu organismo, y no con el Issste, y en recursos humanos de tu empresa te habrán dado el nombre de la aseguradora y la dirección de sus oficinas. La información puede variar, pero para darte un norte, te muestro los requisitos que yo tengo a la mano. Precisemos algunas cosas. Este punto 5 es un documento que te debieron haber dado al inicio de los trámites en el Issste, y se llama Aceptación de datos de afiliación y vigencia. Este otro requisito, RFC del SAT, es un documento nuevo que se tramita en las oficinas del SAT, y te requerirán la credencial de lector. Para los compañeros del DF, las oficinas están en Reforma 10, a un lado del caballito. Por último, se requiere un estado de cuenta donde nos harán el depósito, pero la cuenta debe tener una antigüedad mayor a tres meses, es decir, que la que nos acaban de dar no nos sirve. Y si no tenemos cuenta, hay que solicitar cheque, con el riesgo de que lo puedan entregar de 10 a 15 días después, o sea, que nos tenemos que dar una vuelta más. Y con esto terminamos las descripciones de este video. Continuamos en el siguiente.